Hola, buenas tardes, ya estamos haciendo un video más para ustedes en esta tarde desde Santa María Asunción, Santiago, Tlahuaca, en esta bonita tarde, trabajando para la misa de medio año aquí en Santa María Asunción. Desde aquí les envío saludos cordiales a todos ustedes que nos siguen a través de las redes sociales, gracias por compartir nuestros videos, gracias por seguirnos en Facebook, en YouTube, en Instagram. Saludos para ustedes en esta tarde acompañando a la Danza de Diablos de Santiago, Tlahuaca. Saludos para ustedes en esta tarde deseándoles lo mejor de lo mejor, deseándoles una excelente tarde a todos ustedes. Día a día nos apoyan con sus reacciones y también compartiendo nuestros videos, gracias por todo. Saludos para ustedes. Saludos para ustedes. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.